¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira allá! ¡Mira para abajo! ¡Para abajo! ¡Aaah! ¡Ríe! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Cábralo aquí! ¡No! ¡De aquí! ¡Todo ahora les hubiera cayendo! ¡Ay no! ¡El teléfono! ¡Sí! ¡Pero no lo podemos ir a ti! ¡Estamos arriba! ¡Mira! 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 ¡No! ¿Y después cómo va a bajar? ¡Otra! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y a dónde están aquellos? ¡Broma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Están chontas! ¡Aaah! ¡Bajando! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡Ah! ¡Loviendo abajo! ¡Chaca! ¡Ya estuvo el paseo! ¡Oh no! ¡Otra vuelta! ¡Oh no! ¡Otra vuelta! ¡No! ¡Se ven ellos! ¡Espíjate! ¡No! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Espíjate! ¡Mir para abajo si! ¡Pero ir al aquí! ¡No! ¡Está reviendo abajo! ¡Mira! ¡Ey! ¡Tómalos una foto! ¡Delmy! ¡Tómales una foto! ¡Hola! 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 ¿Atrás? ¿A dónde? Con flash para que quede mejor. ¡Ay! ¿A dónde estás? Ya, antes de que bajes, antes de que bajes. ¡Ay, espérenme! ¿Ya? ¡Chocis! ¡Chocis! ¿Otra vez? ¿Aquí? ¿Con flash? ¿Dónde puedes poner flash? ¡Vaya! Uno abajo y uno yo. Tíralos a ellos. ¿Aquí otro primero? Después. Ahorita que estamos arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! De miedo pues. Una cara de miedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!